Tras informar los nuevos cambios internos que realizó la institución encargada de proteger la integridad de la ciudadanía, el director general de la Policía Nacional, general Eduard José Sánchez González, destacó la labor que realizó el general Frank Félix Durán como encargado del Departamento de Comunicación Estratégica de la entidad. Reconocer la gran labor que ha realizado el Frente de Comunicaciones Estratégicas, el general Durán Mejía, la labor esta que me ha tocado a mí en lo personal, ver de cerca y colaborar con ese proceso de transformación policial en general, pero específicamente en todo el tema de comunicaciones estratégicas. El general Durán Mejía agradeció la oportunidad que recibió de parte de la institución para dirigir al Departamento de Comunicaciones. Para agradecer por tantos momentos inolvidables que me llevo por mi paso por la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, por las personas incomparables como mi equipo de trabajo, los directores y profesionales de los medios de comunicación, los líderes comunitarios y todas las personas de otras instituciones con las cuales trabajamos de manera conjunta e hicimos un buen equipo. Mientras que el nuevo incumbente se comprometió a continuar la labor de Durán Mejía. A fortalecer las comunicaciones estratégicas de la institución policial a los fines de poder seguir robusteciendo la seguridad ciudadana, que es nuestra misionalidad establecida en el artículo 255 de la ley sustantiva. El mayor general Sánchez González reiteró que la Policía Nacional se mantiene trazando planes para mejorar los vínculos con la ciudadanía y ofrecer una mayor protección. Edmundo Nedesma, EN Televisión.